¡Saludos amigos y amigas! Hoy vamos a ver cómo en México hacen nieves artesanales, el sabor de lo natural. Amigos, hemos probado este ingenio mexicano. Vimos por los vídeos, luego llegamos a México y de verdad tuvimos suerte de probar este delicioso postre. Porque en Rusia no tenemos este tipo de comida, tenemos los helados, pero es otro tipo. Nieves o raspados también son diferentes, son como hielos de sabor. Es súper amigos. Y además puedo decir que en cada pueblo es diferente. Mi favorito sabor es de mango porque es muy, muy natural. Parece que es un mango frío, pero con granitos de hielo. A mí me encanta muchísimo los nieves mexicanos. Y estoy seguro que hay muchísimas personas que lo preparan a mano, o tienen sus fábricas pequeños familiares, porque es producción artesanale. Por eso es muy, muy interesante ver cómo hacen nieves mexicanos. Sí amigos, vamos a conocer este secreto. Y amigos, si todavía no sabes, tenemos el segundo canal que se llama Rusos Vlogs. Y en este canal subimos nuestros vlogs y vídeos sobre Rusia. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal. El link está en la descripción. Y no olvides de suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Empezamos con una tina de madera. ¿Hay jugo de frutas dentro? Hielo y con sal. Una cama de hielo, una cama de sal, otra cama de hielo, otra cama de sal. Un bote de acero inoxidable. Sin conservadores. Oh, qué bueno. Porque en México hay muchas frutas. Sí. Las nieves 100% artesanales son productos que se hacen a mano con productos naturales. Los productos naturales son los que todos los que encontramos. Oh. Con maracuja. Oh, que no tienen nada de conservadores. Madre mía. Tengo ganas de comer ahora. Y yo tengo agua en la boca. Cuando tú pruebas una nieve 100% natural, pues no te sabe ni a colorante, ni a saborizante. Te sabe a la fruta o al ingrediente que estás comiendo. Y otra... Escucha tu agua en la boca. De lo que estaba hablando, pues es la textura. Guay. Muchas veces, cuando ya llevan mucho tiempo congelado, se hace como una capa de hielo. Y esa capa de hielo significa que no está hecha al momento. Verde, ¿qué sabor es? Kibbe. Tienes tipos de nieves o de helados. Las nieves son las que tienen base de agua y los helados son los que tienen base de leche. Ah, es la diferencia. Muchos frutos, como es de manzana, de pera, de aguacate. Tenemos productos diferentes, como de mezcal con arándano, o de huevito kinder, de mamut, de cacahuate. ¡Mamut! Todos los productos que usamos son naturales. Tratamos de que los sabores vayan cambiando día con día. ¡Oh! ¡Qué interesante lo hacen! ¡Mamut! Claro, como que las clásicas también siguen teniendo mucho éxito. Pero yo creo que los paladares de cada persona, pues, vamos evolucionando. Entonces, tratamos de probar siempre nuevos sabores. Amigos, qué deliciosas postras. Qué deliciosas nieves. Cuando hace muchísimo calor en las calles, claro que, ¿cómo no comer estas nieves? ¿Cómo no comer raspados? ¿Cómo no comer helados de México? De verdad que ahora hace muchísimo frío en Rusia, pero después de ver este video, se me antojó muchísimo comer un helado. Porque son tan deliciosos. Y además estaba recordando mis helados favoritos que hemos comido en México y ahora no sé qué hacer. Hay que ir a México y comer estas nieves. Comer tanto, llenar tu barrigo de estas nieves tanto, que luego en Rusia no vas a quererlas. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.